...que da la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía, ¿no? Nos vemos en la obligación de actuar así ante los hechos graves que sucedieron ayer... ...del atropello de un guardia civil cuando le dio el alto a un ciudadano... ...que no se ha localizado todavía, desgraciadamente, con un vehículo de la línea... ...y entonces queremos dar, desgraciadamente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles... ...no puede estar presente aquí porque ellos serían castigados, ¿no?, dentro de su situación, ¿no? Bueno, luego, antes que nada, nos vamos a hacer eco de lo que hemos escuchado esta mañana... ...incluso que ha dicho la Unión Europea, del tema de que los controles deben ser... ...la Comisión Europea de que los controles deben ser proporcionados... ...la proporción es la que nos marca la ley y la Guardia Civil y la Policía Nacional... ...actúan, en consecuencia, basándonos en la normativa vigente. Esta es una frontera, no es Schengen, espacio europeo y hay que actuar de esta manera. Una vez dicho esto, sin más preámbulos, paso a leeros el comunicado... ...y después, pues, me podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas, ¿vale? Entonces, el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles... ...se movilizan ante los ataques a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...en la frontera de Gibraltar. Las dos organizaciones mayoritarias, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil... ...SUF y AUF, piden al Gobierno que no permita, por más tiempo... ...que se les utilice como el objetivo de un conflicto político... ...en el que no tienen ningún protagonismo. Hace unos días fue la divulgación, a través de una página web... ...de imágenes de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil... ...desarrollando su trabajo en la verja, alentando realizadas escaches en sus domicilios. Ayer, un vehículo con matrícula de Gibraltar arrolló a un compañero de la Guardia Civil... ...que realizaba control en la verja. El conductor desolló la orden de detenerse y arrolló a la gente arrastrándole... ...durante varios metros. Las lesiones ocasionadas que este agente, este agente, hace que este agente... ...se encuentre de baja para el servicio, con heridas de consideración. Nos parece cobarde al Sindicato Unificado de Policía y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles... ...nos parece cobarde y ruin pretender utilizar a la Policía y a la Guardia Civil... ...de un conflicto entre ambos países, cuando quienes integran ambos cuerpos... ...únicamente actúan en la frontera con la colonia británica, cumpliendo la legislación vigente. Nada justifica estos actos contra quienes únicamente cumplen con su deber... ...como miembro de la Fuerza y Cuerpo de la Seguridad del Estado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles y Sud quieren dejar claro que policías y guardias civiles... ...que trabajan en la frontera con Gibraltar, cuentan con el apoyo de los colectivos que les representan... ...y reclaman al Gobierno, perdón, cuentan con el apoyo del colectivo a los que representan... ...en este caso, en general. Y reclaman al Gobierno de España que defiendan sus intereses y respalde su labor con todos los recursos a su alcance. Escenarios como este, donde la tensión se une a unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas... ...generan situaciones de riesgo adicional. Nuestro total apoyo al compañero que ahora sufre las consecuencias de este lamentable hecho... ...y nuestro deseo de una pronta recuperación. Confiamos en que el autor de este suceso sea detenido y puesto a disposición judicial lo antes posible. Exigimos a nuestro Gobierno que adopte las medidas necesarias en este puesto fronterizo... ...para garantizar la seguridad en el trabajo realizado por la Policía y la Guardia Civil... ...y que su apoyo a la Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado sea un apoyo real y efectivo... ...llegando hasta las últimas consecuencias. Solo deciros que hoy hemos tenido que rogar a todos los miembros de la Guardia Civil... ...y del Sindicato Unificado de Policía que se abstuvieran de viajar a la línea. El sentimiento ha sido profundo de solidaridad con los compañeros de los puestos fronterizos... ...y estaban todos dispuestos a estar aquí con nosotros. Pero como lo hemos hecho de forma inmediata a raíz de los hechos del atropello de ayer con el Guardia Civil... ...y entonces no tenemos una autorización y no queremos incumplir la combativa vigente. Por eso dicen que no podemos estar más de 20 personas aquí. Por lo tanto, los compañeros de la Ciudad Unificada de Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía... ...nunca pasáramos de esas cifras para cumplir la ley. Y ahora, si queréis arreglarme alguna pregunta, estamos puestos a disposición... ...el Secretario General del Sindicato Unificado de Guardia Civil y yo mismo, que soy el Secretario General del Sur en Andalucía. Cuando le tomas las medidas para garantizar la seguridad, ¿a qué medidas se refiere? Las medidas pueden ser diversas. Por ejemplo, ahora mismo, técnicamente, nosotros estamos viendo que aquí no hay barreras... ...y no hay, digamos, no hay ahora mismo medidas de protección, en este caso, para evitar evasiones. Pero esas serían cuestiones que, digamos, son medidas, en todo este caso, de apoyo... ...en general, diversas que se pueden analizar y el Gobierno se podría llegar a efecto. Es verdad que la instalación en sí es muy precaria y muy antigua. Eso se han quedado los compañeros de la Policía Nacional de aquí en muchísimas ocasiones, ¿no? Sí, eso el Sindicato Unificado de Policía de Cádiz ya viene denunciándolo desde hace ya un tiempo... ...la situación en la que está la frontera, ¿no? Pero, vamos, lo que quiero dejar claro es que nosotros, tanto la Policía Nacional, no se están decidiendo órdenes de que se identifique a todos los vehículos, etcétera, ¿no? Se está actuando proporcionalmente conforme marca la normativa vigente y conforme a la ley. Pero, entonces, ¿a ustedes no se les utiliza como arma, como herramienta para provocar...? ...ni se les utiliza ni los permitiríamos. Eso pueden estar seguros. Bueno, pero hay un trasfondo político, ¿eh? O sea, está claro que el trasfondo político es lamentable. Nosotros, el principal problema que vemos aquí es las provocaciones, las provocaciones continuas por parte del ministro de la Roca. O sea, me parece muy bien que él defienda sus intereses como el ministro de Interior nuestro o el ministro de Asuntos Exteriores defiende la de España. Pero tanto uno como otro son nefastos en las negociaciones. Esto hay que solucionarlo ya. Aquí trabajan muchísimas personas, ¿vale? Tanto que los altareños, ¿vale? O ciudadanos, digamos, que tienen...